Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y este video principalmente, que son los que les gustan mucho a ustedes y me gustan mucho a mí porque es Reaccionando al Reto Muchachón, este reto donde ustedes muchachones están dejando crecer el cabello y están documentando todo su proceso de crecimiento en Instagram con el hashtag Reto Muchachón y después yo me voy a meter a este hashtag y voy a estar reaccionando a sus fotografías y les voy a estar dando mis mejores consejos y recomendaciones con mi experiencia que yo ya tuve el cabello largo una vez y ya tengo mi cabello largo, bueno, lo estoy dejando crecer actualmente vemos que una parte está más larga que la otra, pero ahí vamos poco a poco en el proceso de crecimiento también de este lado así que sin más que decir, vámonos a el hashtag Reto Muchachón a las fotografías recientes y aquí creo que tengo a un muchachón que se llama Jordan o Joadan, Josué y aquí tengo su fotografía, vamos a ver, esta fotografía es el peinado de librito aparentemente por lo que se puede apreciar, a ver, aquí en las fotografías aquí vemos otra fotografía un poco más de cerca a su peinado de librito y vamos a meternos, ahora vemos una fotografía por arriba de su cabello y mi muchachón Jordan, déjame decirte, mi consejo para ti es que vemos aquí el peinado de librito pero vemos que tienes algo bastantito de volumen en tu cabello si vemos que tienes el volumen, mucho, mucho volumen en la parte pues de toda la cabeza principalmente y vemos como el cabello se te acomoda como de esta forma no veo como un corte en específico en este punto yo creo que ese es algo que tenemos que cambiar ir con tu barbero, ir con tu peluquero, ir con tu estilista pero corriendo ya ahorita mismo para que te haga un recorte y un ajuste en tu corte de cabello para que le dé la forma a este peinado de librito aunque podemos hacerlo en el estilo de librito sin que se haga un recorte en específico por así decirlo si cuando llega un punto en el que el cabello ya está algo largo necesitamos ir con el barbero, con el estilista para que nos acomode el cabello y tenemos que ir para que nos acomode el cabello en el estilo que queremos y por ejemplo en tu caso en específico vemos como tienes ya mucho volumen en tu cabello por lo tanto si hay que ir a que nos quite el volumen hay que ir a que nos acomode el cabello y también arreglar un poco las puntas del cabello por la fotografía que es en blanco y negro no puedo apreciar mucho pero si por la fotografía donde está muy cerca podemos ver como ya esas puntas tenemos que irle dando la forma esto se acomoda simplemente con ir con el peluquero o con el barbero como te digo a que le dé un estilo del peinado de librito él va a saber cómo acomodar tu cabello cómo darle la forma a tu cabello y por lo tanto va a tener que hacer unos cambios y recortes en tu cabello creo que si me preguntas a mí personalmente tu tipo de rostro si se le ve bien el peinado de librito se te va a ver mucho mejor una vez que ya esté completamente acomodado tu cabello aquí vemos ahora a el muchachón Buki Dad él me etiquetó en esta fotografía donde wow muchachón que estilo que porte o sea el look me encanta muchísimo o sea el outfit que estás llevando los lentes tu cabello ya largo me encanta muchísimo como toda tu apariencia se ve por completo veo que eres de cabello rizado por lo que se alcanza a apreciar u ondulado entonces no veo muy bien tu cabello por lo que puedo en estas fotografías y es como hay una especie entre ondulado rizado tu cabello y vemos aquí que hay una fotografía con el cabello rapado y luego vemos una donde ya tienes el cabello largo y dice en la descripción no se confundan ahora estoy feliz con mi cabello no se dejen engañar no se dejen engañar por mi cara sí porque en la primera donde estás rapado estás sonriendo y con el cabello largo estás como si te hubieran obligado pareciera que fuera al revés con tu cabello rapado todo triste y con tu cabello largo todo feliz pareciera que estamos aquí en la parte al revés como si te hubieran obligado a tener el cabello largo aquí vemos algunas otras fotografías dice dos años cuarto despunte ok muy bien vemos como tu cabello se va formando los rizos al final creo que si estamos en ese entre ondulado rizado como que esa transición de los tipos de cabello como esa transición en el ondulado 2C y el rizado 3A es como esa transición porque estamos como entre ondulado rizado viendo aquí tus otras fotografías vemos como el cabello te fue creciendo o seis meses vemos como aquí tenías el cabello ya después de estar rapado te creció y después aquí vemos como ya lo tienes un poco más largo y aquí ya vemos como más largo pero bueno impresionante el como ya lo tienes creo que se te ve muy bien creo que has seguido muy bien los consejos solamente vemos en esta fotografía alrededor un poco de frizz como siempre lo he dicho es completamente normal en el cabello ondulado o rizado el frizz es algo que nos va a acompañar siempre podemos reducir un poco el frizz podría ser con alguna laca para cabello por ejemplo te aplicas un poco de laca para el cabello encima muy poquita no hay que poner demasiado y ya con tus manos vas a poder controlar un poco más el frizz para sellar tu cabello pero bueno aún así creo que has llevado muy bien los consejos que te he brindado creo que se ve muy bien tu cabello se ve muy sano se ve con buena forma se ve que has hecho caso a los despuntes porque veo un cabello muy bien en el final solamente es la cuestión del frizz pero como siempre lo he dicho el frizz es algo normal que todos tenemos que lidiar con eso así que muchachón Buki felicidades por tu buen cabello y ya lo tienes largo además que tu estilo en las fotografías me encanta aquí tenemos a el muchachón Eddy que nos dice más de un año desde que comencé a dejar desde que comencé a dejar crecer el cabello me gusta y muchísimo muchachón como se te ve el cabello se ve un cabello sano se ve un cabello bien tratado eres al parecer de cabello lacio el cabello se te ve muy bien y lo has cuidado muchísimo durante todo este tiempo durante este más de un año como dices en la descripción porque se te ve un cabello muy sano aquí vemos otras fotografías de cómo tienes el cabello y sí, en definitiva creo que llevas un muy buen proceso de crecimiento tu cabello se ve vean, este cabello es lacio es casi prácticamente un cabello de baba pero un cabello que se ve que es bien cuidado vean, o sea ya se hace la colita y todo y el cabello se le ve increíble aquí tenemos al muchachón Elio Moran Sánchez que por ejemplo muchachón estoy viendo que no me sigues estoy viendo que no me sigues en Instagram pero vamos a reaccionar a tu fotografía porque me parece interesante cómo lograste documentar desde el momento en que iniciaste a dejar tu cabello crecer dices desde cero dos meses tres meses y cuatro meses me parece interesante cómo podemos documentar y cómo lo hiciste en estas fotografías todo tu proceso de crecimiento me gusta que lo hagas así y de cierta forma también a mí me facilita muchísimo poder ver y que todos veamos tu avance en este tiempo ahora tenemos a el muchachón Bayron que wow melena wow cabello dice nueve meses y una semana wow cabello muchachón se ve que eres de cabello muy abundante pero se te ve bien aquí vemos otra fotografía donde dice siete meses y dos semanas wow es un cabello muy muy seis meses entonces me encanta cuando puedo ver como el proceso en que fueron documentando todo su proceso de crecimiento me encanta muchísimo como entrar y decir un mes que ustedes me digan un mes dos meses tres meses cuatro meses cinco meses y poder ir viendo todo el proceso seis meses wow me encanta tu cabello me encanta muchachón Bayron el estilo que le estás dando a tu cabello se ve que eres de mucho cabello abundante estás como en ese semi ondulado por lo que alcanzo a apreciar a ver tus fotografías y me encanta muchísimo el estilo que le estás dando también como el estilo medio partidito en el medio y no tengo más que decir que felicitarte porque se ve un cabello sano se ve un cabello bien cuidado y ya 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 estás teniendo un cabello largo así que muchas felicidades muchachón Bayron por tu cabello oigan les digo que ahorita pareciera que todos mis muchachones ya o sea están agarrando la onda de que a ver le voy a poner cuántos meses llevo y mi proceso de crecimiento lo voy a documentar le voy a poner las fotografías me encanta porque tenemos ahora el muchachón Diego Reyes que me dice octavo mes del reto del reto muchachón completado ya llega a la mitad de la barbilla y poco más y se parte como cómodo arriba vean aquí él nos muestra qué tan largo tiene su cabello hasta dónde le llega y nos muestra como diferentes fotografías me encanta poder ver esto o sea me encanta en verdad poder ver cómo documentan sus fotografías vamos a darle like a este muchachón y que nos vayan contando vamos a ver si tiene alguna otra de antes oh wow vean si aquí este es el séptimo mes este es el sexto mes si hemos podido ver cómo vas documentando todo tu proceso de crecimiento me encanta el muchachón Diego poder ver todo esto creo que vas bien creo que se ve un cabello sano no veo algo que pueda decirte que has llevado mal al contrario creo que todo lo has hecho muy bien porque llevas un cabello largo solamente me interesaría que en la próxima fotografía nos dijeras cómo va a ser el estilo de cabello largo que quieres tener para poder darte los consejos de acuerdo a los recortes y el recorte y la forma que tienes que hacer con tu cabello porque aquí vemos cómo esta parte está más larga y luego la parte de atrás está mucho más larga entonces quizás quieras tener la parte más larga de atrás o llegar a un punto en que tengamos que nivelar ese largo por ejemplo yo a veces estoy dejándome crecer el cabello de este lado y este lado está más corto obviamente en algún punto vamos a nivelar esto con esto pero de ahí en fuera creo que vas muy bien muchachón Paco Díaz otro muchachón que también ya tiene su cabello largo y también vemos que es como cabello tipo ondulado wow muchachón me gusta mucho el estilo me gusta como lo estás acompañando también con la barba siempre se ha dicho el cabello largo se ve muy bien con la barba mientras le salga la barba completa como consejo quizás muchachón Paco te daría que te dejaras crecer también el bigote no solamente la barba de aquí abajo para ver cómo se ve el estilo y en caso de que no te crezca la barba o el bigote completo utilizar Minoxil yo creo que sería el consejo para ti de ahí en fuera quizás agregar algún acondicionador alguna mascarilla hidratante no se ve tu cabello tan seco pero no se ve como como tan bien hidratado podemos ver que se ve como si estuviera algo sequillo no se ve tan seco no se ve de que necesite una hidratación máxima y urgente ya ahorita pero sí como consejo extra las puntas creo que es parte de lo mismo que les hace falta un pequeño toque de hidratación pero de ahí en fuera vamos bien creo que vas muy bien con tu proceso de crecimiento y me gusta cómo se te ve el cabello largo también mi muchachón Marroquín eres de cabello rizado y vemos que ya tienes mucho mucho cabello wow en algún momento te planchaste el cabello no mi muchachón no lo hagas por favor no lo hagas creo que tienes unos rizos vean o sea creo que ya había reaccionado hasta a ti en algún video porque se me haces conocido y vean estos rizos increíbles que tienes o sea no necesitas plancharte el cabello porque con cada planchada vas a ir deformando más tus rizos y tienes unos rizos increíbles podemos verlo en esta fotografía y aquí veo que ya tienes el cabello más largo aparentemente de la diferencia de la fotografía anterior donde vemos cómo ya si tienes tu cabello con mucho volumen con muy buenos rizos así que solamente no lo vuelvas a planchar solamente cuida mucho la hidratación y cuida definir aún más tus rizos para que se vea increíble o sea tú tienes unos rizos perfectos increíbles entonces no les hagas daño para perder la forma aquí tenemos a el muchachón jesús que nos dice el comienzo de cabello largo aquí tenemos a un muchachón que se rapó por lo tanto bueno muchachón aquí tienes ya una lista de reproducción que te dejo también acá arriba y al final de este video que sin duda alguna te van a servir y te van a ayudar muchísimo para que sepas todas las etapas que vas a vivir en el proceso de crecimiento de tu cabello desde raparte hasta que lo tengas largo por completo y ahora tenemos otra fotografía de el muchachón Edwin Barro que dice proceso de 18 meses les digo que este es el video donde ustedes me muestran todo lo que han documentado en el transcurso de los meses y me acomodan perfectamente todas sus fotografías porque vean esta es la foto de como comenzó el muchachón Edwin aquí lo vemos con el cabello un poco más largo aquí vemos más largo su cabello y mucho mucho más largo aquí ya le llega a la altura del cuello luego aquí vemos como ya se fue como definiendo yo creo el estilo que le quiere dar a su cabello se ve muy bien muchachón Edwin tu cabello de esta forma creo que me gusta muchísimo y luego wow wow no me esperaba para nada este cambio wow o sea se ve increíble el cabello largo cuando lo blanqueamos cuando lo pintamos de blanco o en tu caso no sé si lo pintaste de blanco solamente lo decoloraste pero se ve increíble y además me gusta mucho el estilo que le diste con los anillos wow aquí ya vemos como le está creciendo la raíz aquí ya vemos como lo tiene mucho más largo ese cabello muchachón desde aquí lo estoy viendo que no lo cuidaste muy bien no cuidaste muy bien ese cabello por lo tanto estás teniendo ya problemitas con eso entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer es darle un tratamiento urgente ya para cuidar porque cuando decoloramos nuestro cabello cuando lo pintamos de esta forma principalmente es mucho mucho cuidado y mucha atención ya vemos como en la parte de arriba creció la raíz como fue creciendo el cabello pero la parte de abajo hay que rescatarla con algún tratamiento ya ok aquí vemos como tienes ya el cabello mucho más largo y lo pintaste ahora de rosa aún así hay que darle atención y mantenimiento a ese cabello y por último aquí tenemos wow ya o sea en verdad es un cambio completamente diferente de lo que yo vi la primera fotografía con el cabello corto tu rostro también cambió por completo solamente como atención yo creo que sí si a otros muchachones les he recomendado que cuiden la hidratación en su cabello a ti que te lo pintaste muchachón ve y corre hacerle ya un tratamiento y utilizar los tratamientos en casa muy importante todo lo que hacemos en casa podemos ir al salón y aplicarnos un montón de productos en el salón mascarillas y demás pero lo que hacemos en casa es lo más importante es prácticamente el 90% así que muchachón Edwin felicidades por tu cabello felicidades por el gran cambio veamos aquí cómo cambiaste de una a otra forma porque no fue solamente el cabello largo fue también que lo pintaste tu cabello tanto lo decoloraste lo pintaste de blanco y también lo pintaste de rosa pero aún así hay que cuidar mucho 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 ese cabello porque si no de lo contrario vas a terminar rapándote y no es lo que queremos cuando tenemos el cabello largo es que es que les digo que este es el video de mis muchachones que me enseñan todo su proceso de crecimiento les digo que este es el video todas las fotos prácticamente que he visto es donde ustedes muchachones me están documentando todo aquí por ejemplo tenemos a el muchachón Tomás o Walter aquí es un nombre de usuario pero su nombre de Instagram es Tomás acá arriba dice vemos como tenía aquí el cabello corto normal un peinado de lado luego aquí vemos las primeras etapas de crecimiento y también las primeras etapas de la etapa incómoda aquí este muchachón de seguro estaba sufriendo mucho además de traer el cubrebocas pero aquí estábamos viendo las primeras etapas del cabello largo las primeras etapas de la etapa incómoda aquí ya estamos por completo en la etapa incómoda muchachón Tomás de seguro aquí le estaba sufriendo muchísimo ya vemos como el cabello está un poco más largo pero no se acomoda por completo para nada esta es otra seguro de la misma etapa del mismo momento y aquí muchachón ya vemos como el cabello yo creo que le diste algún recorte algún estilo porque ya aunque no se aprecia mucho les digo que no me manden fotos en blanco y negro porque no puedo ver mucho pero aún así puedo ver como el cabello ya tiene forma de seguro ya en este punto le fuiste a dar un recorte a tu cabello porque ya podemos lo poco que se ve lo podemos ver ya con más forma a diferencia de las otras fotografías y pues bueno muchachones eso es todo por el video del día de hoy me ha encantado poder verlos poder ver sus procesos de crecimiento como siempre se los he dicho me encanta poder ponerle rostro a ustedes y de esta forma poder conocerlos aún más ustedes poder ayudarlos en su proceso de crecimiento y me encanta que hagan eso como toda la historia de sus fotografías que yo no tenga que meterme todo el Instagram que me encanta y soy un chismoso y me meto a veces a stalkarlos y a darles likes a sus fotografías para poder conocerlos muchos más pero cuando me hacen como todo un carrete como que yo solamente le voy pasando y pasando o me hacen un gráfico con sus fotografías en el transcurso del tiempo y los meses me encanta muchísimo poder verlo porque de esa forma para mí es más fácil poder ir comparando el proceso de crecimiento los cambios y con la experiencia que ustedes van teniendo también yo ayudar a otros muchachones que se sientan identificados con el proceso de crecimiento yo sé que quizás muchos están en el mes 1 en el mes 6 en el mes 9 o en el mes 12 y para algunos es como chino o sea tengo el cabello de esta forma soy lacio soy rizado soy ondulado no sé cómo se me va a ver en un futuro ya por lo menos con mis muchachones ustedes pueden identificarse de alguna forma y decir ah yo tengo el cabello de esta forma yo tengo el cabello de esta forma por lo tanto en unos próximos meses posiblemente se me vea de esa forma así que eso me encanta también poder ayudarlos a ustedes muchachones que ven aquí su fotografía y que les doy mis consejos y también hay muchachones que se sientan identificados con los muchachones que ven en este reaccionando al reto muchachón y si tú quieres que yo reaccione en uno de mis próximos videos a tus fotografías lo único que ya sabes que tienes que hacer es seguirme a mí en Instagram porque es muy importante es por ahí encontré uno que no me seguía aún así reaccioné porque se me hizo padre como hizo la cronología de sus fotografías pero si no me sigues yo no reacciono entonces si no me sigues en este momento en Instagram y utiliza el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías para que de esa forma para mí sea más fácil encontrarlos y etiquétame a mí en tus fotografías también para yo poder saber que quieres que reaccione en uno de mis próximos videos a tu cabello y yo darte mis mejores consejos es solamente sígueme en Instagram y utiliza el hashtag reto muchachón también no olvides suscribirte aquí a mi canal porque aquí es donde te subo todo el contenido que necesitas para tener tu cabello largo y bien cuidado y que sea más fácil este proceso de crecimiento además con la comunidad de muchachones sin duda alguna todos estamos aquí para apoyarnos así que suscríbete en este momento y no olvides darle like a este video para yo saber que te gustan los videos de reaccionando al reto muchachón y traerte más videos más seguido porque yo sé que me tardo a veces porque dejo que se acumulen algunas fotografías de nuevos muchachones de viejos muchachones que nos documentan su proceso de crecimiento para ver cómo ha crecido su cabello durante todo este tiempo pero si tú quieres que te traiga más videos de reaccionando al reto muchachón más seguido dale like a este video y déjame acá abajo en los comentarios si tú has aparecido en este video o en alguno de los otros videos de reaccionando al reto muchachón recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video Bis la ¡Suscríbete al canal!